Y ya estamos aquí con vosotros, estamos preparados porque iniciamos ya directamente con la tercera partida. Un dúo benéfico, Ibai. La tercera y última partida donde van a estar en juego sus 3 millones de dólares. ¡Vamos Willy! ¡Vamos Willy! ¡Vamos con la cámara de Willy! Willy y Ben Roys que han elegido caer rápidamente en Ciudad Comercio y tener su oportunidad. Vemos aquí como coge el primero de los cofres. No ha tenido mayor de las fortunas, pero bueno. UMP silenciada. Bueno, hay que coger otra cosa. O sea, su compañero Ben Roys con granadas y con vendas. Bueno, no matas a nadie con eso, ¿eh? No, la verdad es que no es la mejor de las opciones. A ver, una gran tirada puede dar toda la sorpresa, pero la verdad es que no. Tienen toda Ciudad Comercio para ellos dos solos. Eso es muy importante, ¿eh? Estoy buscando. No hay nadie más en toda la ciudad. Una luchada espectacular. Vamos a ver dónde están también Lolito y el Rubius, que la verdad que ahora mismo no los estamos viendo. Y por cierto, recordamos a todos, ya que vamos a hacer también Fortnite durante estos días, que podéis seguir la cuenta de Twitter de el VPS4night para... Con la barra baja al final. Estar el VPS4night barra baja, ¿no? Sí, exacto. Para estar atentos de todas las noticias y todos los torneos que hagamos aquí en la LVP, arroba el VPS4night barra baja. Ahí tenéis toda la información y también del torneo del Rubius que se disputará el viernes que viene y ese será en Madrid con jugadores españoles. Entonces, estamos viendo, Ulises, la cámara de... Bueno, espérate, porque de hecho la van a cambiar ya. Bueno, no cambian la cámara, nos muestran general. Y mira, si queréis saber dónde tenéis que seguir, lo tenéis abajo. Arroba el VPS4night barra baja. Allí tendréis toda la información del torneo. Y espérate, aquí está el intercambio. Yérico, intenta salvar a tu compañero. ¡Escopetazos! Mientras Jitsi Brown y King Reicher, que son los que los han limpiado, acaban con los dos, los rodean y dicen, mira, toma, ponte esos escuditos y ponte al 50, chiquillo. M4 azul que tenía además, ¿eh? Llevan una buena luteada. La M4 azul, uno de los fusiles más potentes del juego. Antes también nos decía Denis, uno de los jugadores de Dragons, que lo prefería la M4 azul a la fama, es incluso épica. Es que va bastante mejor. La fama es épica, a ver, es un buen arma, pero el problema es que dar la ráfaga entera tiene que estar quieto al tío. Si el tío está en movimiento es muy difícil que le da la ráfaga entera. Si no le da la ráfaga entera, no lo matas. Entonces, la M4 azul te da mayor probabilidad de matar a alguien que esté en movimiento. Yo lo prefiero también. Quizá tiene más efectividad, cuanto más lejos mejor, ¿eh? ¡Qué bonito! Mira cómo comparten. Compartiendo. Son hermanos. Importante también compartir ya no solo balas, sino también, por supuesto, material, ¿no? Al final en un dúo tienes que compartir prácticamente todo lo que te toque. Si uno de tus compañeros tiene poco loot, Ulises es casi como ir solo. Así que, bueno, estamos viendo que… ¿Qué hace? ¿Está bailando? Ah, está bailando, vale. No, a ver. Ahí está. Ojo. Ahí ya ha muerto alguien, ¿eh? El loot cayendo. No ha matado a alguien y está recogiendo el loot ahora. Estamos aquí en… En Rivera Repipi. En Rivera Repipi. Claro, estaba intentando pensarlo en inglés, pero en inglés la verdad que no nos sabemos ni un nombre. Tenemos el joven castellano, Rivera Repipi. No bichos. A mí me gusta, ¿eh? King Rickard, que ha matado, por cierto. Y estamos viendo la cámara de Joffrey, ey, Ulises. Joffrey ya está solo, eh. Su dos ha muerto. Joffrey que se nos ha quedado solo, que actualmente tiene que encararse en este uno contra dos, donde tenemos a Noah. Joffrey, pero Joffrey. Ya empezará a hacer parte. Ojo que se va a contar con Noah. Uno contra uno. Vamos a ver quién se lo lleva. Se lleva el escopetazo y se muere. Joffrey, que bueno, no tenía el compañero Wolk, tampoco. No se lo ha visto tampoco muy hábil. Cuando juegas dúo con un colega, de hecho, casi que te sales, ¿no? Aquí dices, bueno, voy a intentarlo. Voy a intentarlo, pero mira, por el dinero benéfico ni que sea eso. Y aquí, bueno, Madeline Bailing, que estaba muy, pero que muy tocada, y ha sido Noah finalmente el ganador del solo play. Noah que está siendo uno de los mejores también en el día de hoy. Ha ganado la primera, pero en la segunda también... Noah que jugaba al Call of Duty Black Ops. Hubiera, me ha dicho antes Dani, el que estaba allá atrás, me ha dicho que hacía vídeos de YouTube de zombies del Black Ops. Hay muchos exjugadores, perdón, Ulises, de diferentes shooters como también incluso de LoL y demás, ¿eh? Sí. Hay alguno que ha probado… O sea, que llevan jugando a videojuegos muchos años, que igual no nos suenan, pero el tío es una máquina. Bueno, desde luego. Hay gente que da igual el juego, ¿no? Al que… Son monos a todo. Sí, sí, es increíble. Bueno, aquí por ejemplo hemos tenido a Neptuno, otro que también ha jugado al LoL, ha jugado… Bueno, a una cantidad de juegos… Counter, Overwatch… Sí, 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 a nivel absolutamente tope. Por fin, estoy viendo a Lyric en una partida. Lyric había muerto muy rápidamente, la mayor parte de ellas, al que no he visto por el momento, ha sido a Sammy Gigi. Es verdad. Sammy Gigi está en partida, pero yo no lo he visto, parece. Y bueno, por ejemplo, Meath, actuación muy discreta, ¿eh? La verdad de TSM Meath. Hablaba antes con Paul George que no estaban cayendo en los sitios buenos, pero la verdad que es muy discretito, un tío que es posiblemente de los mejores del mundo en Fortnite, es una barbaridad. De hecho, está en TSM, Ulises, que es uno de los mejores clubes a nivel de esports. Hay que decir que de TSM, obviamente, creo que todos son buenos, creo que Meath es buenísimo, me parece increíble. Pero aquí estamos viendo intercambios, es Ninja el que está regateando y construyendo. Para intentar acabar con la vida de G2TAP, que me ha dado previamente a John. A John, buscando el intercambio, con mucha calma. Vemos aquí como tanto Ninja como Marsvelo van abriendo campo. Y lo que voy a mencionar es que, no sé, yo creo que hay muchos jugadores de TSM infravalorados. Porque a mí, por ejemplo, el que más me gusta, incluso más que Meath, es Hamlet. Hamlet a mí me parece un jugador increíble. Que no está en este torneo. No está en este torneo. Han invitado a Meath, que es el más famoso de TSM. Ninja que ha quedado segundos, ha quedado a siete de vida de ganar. Antes de hecho va a rematar a uno de los jugadores, lo tiene por la espalda. Escopetazo. Cuidado con Ninja, que acaba de hacer. Ha sacado el pico. Le ha intentado pegar un pico. Creo que lo que le ha toquear. Lo quería trolear y se ha llevado un buen escopetazo en la cabeza. Tendría medido, quizá, el daño que le había hecho. Le quedaría menos de vida y le ha intentado rematar. Aquí Max y Darkman, que se pegan contra Meath. Meath, que vamos a ver si tiene un poquito más de suerte en esta partida. Empezar también a ganar la altura. McWI, que va a caer. Madre mía, vaya escopetazo se ha comido ahora. De hecho, ya ha caído Walk y le va a lootear. Lleva cuatro, ¿eh? Lleva cuatro Meath y esta acaba de empezar. De hecho, todavía quedan 66 personas, que son bastantes. Con los minutos que han pasado, quizá deberían quedar incluso menos, ¿eh? Porque si te das cuenta, Ibai, al principio de la partida, cuando te quieres dar cuenta, ya queda muy poquita gente. Sí, está siendo una partida quizá un poquito más lenta de lo habitual. Los tres españoles que además siguen con vida, si no me equivoco. No hemos visto la fit que ha caído ni Lolito, ni Rubius, ni tampoco Willyrex, que la estamos viendo muy poquito en el día de hoy. Sí. Van a ser un poquito más desapercibidos. No hemos podido tampoco usar demasiado el fit para ver si sí que vivos en esta partida. Y ahora mismo lo que estamos viendo aquí en pantalla, pues básicamente es a LoserFruit y a Backpack Kit, que van a intentar. Esta chica que tenía uno de los récords de kills, si no me equivoco, han dicho antes. No, era One Shoot Girl. Ah, era otra. Pero tenía 50 y pico. 50 y pico. 53, si no recuerdo mal. Es un récord del mundo. 53, es en squad y es matando entre todos, no solo ella. Ah, entre todos. Bueno, aún así es una locura, ¿eh? 53, más de la mitad de la partida entre cuatro, ¿eh? 53 o 54, no recuerdo exactamente la cifra. Que es la chica que antes nos mostraba en el headshot que ha pegado, ¿no? No sé si era la misma, que metía a Mirilla y le pegaba un headshot a otro. Sí, era ella. Creo que era la misma. Es que al final con tantos nombres… Creo que el récord está en 80 y pico, pero utilizaron un bug o algo así, se descubrió que… 80 y pico es imposible. No, 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 no. Es una locura. Por ahí estamos viendo… No vale. Designer, perdón, que no me salió el nombre. Josh. Designer, que se ha puesto Josh H en el nombre, ¿no? Josh. Pokémon, que no está teniendo tampoco el mejor de los días. Y Designer, la verdad que tampoco. Creo que antes han hecho top 30 y pico, la verdad. No ha estado mal. No juega mal, ¿eh? Designer, le he visto disparar antes, le he visto construir. Oye, se defiende, ¿no? Se defiende bastante bien. Hombre, la buena del grupo debería ser Pokémon, ¿no? Quizá. Por supuesto. Porque Designer no tiene… Bueno, a ver, no tiene mucho pinto, pero igual luego me sorprende, ¿eh? Igual ahora este tío te hace ahí un doble escopeta. Bueno, yo creo que no tienen un problema. Y es que están tiroteándose. Lo que no saben es que al otro lado, hacia donde están apuntando, está Smith y está el mismo Paul George. Smith que además está caliente, Wolk, ¿eh? Lleva dos partidas malas. En esta se tiene que redimir y ha matado a cuatro, ¿eh? Está un poquito enfadada, ¿eh? Recordemos que es la última. Si te vas de aquí sin destacar… Cuidado que te bajan los viewers, ¿eh? Cuidado que te bajan los viewers, que ya no eres tan bueno… Enciendes Steve y dices, ¿qué está pasando aquí? No, el año que viene a trabajar a… Bueno, ha hecho el currículum, claro. Ha hecho el currículum. A trabajar. Esto es como buscando a Wall-E. Estoy intentando encontrar a los españoles y no veo a ninguno. Está todo muerto. No, Willyrex está arriba a la derecha, justo en el borde del círculo. Qué grande, Willy. Ya encontró un baño, ¿eh? Grande, Willy. De hecho, se está acercando a Lulgar Fruit. Bueno, Ulises, por cierto, nos has troleado un poquito porque Designer no es Josh. Josh Hart es un jugador de los Lakers. Pues lo siento. O sea, aquí me pone que Pokimane va con Designer y pensaba que sería él. Oye, a lo mejor ha sido baja de última hora, ¿eh? ¿Ha habido algún cambio? Claro, sí. Yo me baso en las parejas que ellos me han dado. Porque Josh Hart no está apuntado. Igual ha habido una baja de última hora, ¿eh? Es posible. Yo obviamente… Aquí sale Pokimane con Designer, ¿no? Es verdad. Yo me la tengo que jugar a la información que yo tengo. Si me cambian el jugador, obviamente yo no sé qué nombre se va a poner. Al final, Wall con 100 jugadores es normal que alguno igual… El de Rubius casi ni llega, ¿no? Pero casi tiene que salir en el público. Bueno, chaval. Al final esta gente también está muy ocupada. Y te puede surgir algo de última hora, pero bueno. Han llegado los 100, ¿eh? Estamos viendo a Mushell, que he comentado antes que era jugador de hace mucho tiempo, de juegos bastante parecidos, de este estilo. Creo que, por cierto, que Lolito ha muerto, ¿eh? A ver si nos lo pueden confirmar desde la realización. Yo no lo he visto en el minimapa en ningún momento. Creo que ha muerto ya a Lolito, ¿eh? Yo lo he visto a Willy y creo que el Rubius podría estar muerto también. En el mapa no lo he visto. Ni a Lolito ni al Rubius, pero en el… Willy sí, que estaba en la parte superior. Willy está vivo, que había encontrado… Estaba en Acres. En la zona de Acres, por la parte de arriba en el norte. Es más, aquí estamos viendo más o menos la zona en la que podría estar… Al igual que lo está Miz, lo está Paul G… Han muerto los dos Ulises, ¿eh? Tanto Lolito como Rubius. Parece que han caído ya los dos. Imagino que sus parejas también. Así que solo nos queda Willyrex en esta última partida. Parece que el trofeo no se va a ir para España. O sí, solo nos queda confiar en el rey Willy. Willyrex, que además significa rey en… ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¡Modre! El rey Guillermo. El rey Guillermo. Se toma un mini escudo. Tiene 14 balas. Deja de disparar ya, que te quedas sin malas. No te debería llegar para matar a nadie con 14 balas, ¿no? Si tiene 100 de escudo, pues bueno, tienes que agarrar todas. Y depende de la distancia. Va a ser complicado igualmente. Igual tenía dos escopetas, así que después ya pude resolver a escopetazos. Puede rushear, puede rushear un poquito. Nos vamos también a la cámara de Miz y de Paul George. Paul G. Miz, que está haciendo una gran partida. Está en la cámara de Paul George, que sí que está un poquito más tocado. Pero aquí el que tira del carro, Wall, que es… Nada, está claro. Es Miz, ¿no? No hay nada más que ver cómo se mueve, ¿no? Cómo juegan. Y ojo aquí, altura. Kingstar, si no me equivoco, efectivamente, su compañero que ya está muerto. Acaba de caer. Se sumbría algo de daño. Van a abrir el techo. Uno contra uno. Y va a ganar finalmente Courage. Kingstar, que se va al suelo. ¡Por fin! ¡La misión! Por fin, no hemos acabado con los coreanos. Bueno, aún quedaba otro coreano, el que va con Nanaka. Se ha pasado el juego Courage, como decíamos, comentarista, excomentarista de Call of Duty, creador de contenidos de Optic Gaming. Se ha quedado realmente tocado, pero se ha llevado a Kingstar, que ha quedado segundo en la primera, matando a Lolito, y ha ganado la segunda matando a Ninja en ese uno contra uno, donde se ha quedado a siete de vida en esta. No ha tenido tanta suerte. Sí, mira, no están ni Lolito ni Rubius. No, esos han caído. No, firmado. Estaba Kingricard arriba, estaba Ninja, justo en el centro del mapa. No ha dado tiempo a ver. Así que de momento los favoritos, ¿no? Que siguen… Favoritos, Kingricard, Myth y Ninja, ¿están vivo los tres? Sí, sin duda. Bueno, y estos aquí… ¡Están bailando en el after party! ¡Ya están en el after party! ¡Bailando en el baño están bailando! ¡Cuidado! ¡Apaga la luz ahora! ¡Y a pasarlo bien! Están bailando en el baño, ¿no? Parece un baño, sí, sí. Está ahí con su festival en la ducha. Cuidado, no te encuentres con Willy por ahí detrás, que sale del váter. ¡Pero mira! ¡Pero mira dónde está Willy! ¡Pero mira dónde está Willy! No me lo puedo creer. Desperdidos al río, no. Willy dice, desperdidos al baño. ¡Ya lo sabes! Se mete con el pestillo, con el champú HS. ¡Pero Willy! ¿Qué te pasa en el baño? Todo el día duchando de machote. Aquí están y han salido. ¿Han salido del baño? Han salido de la casa. Le está haciendo daño a los ojos, dice. Dios mío. La luz del sol… Ha dicho, tácticamente es el momento de moverse. Sí. Ha sido increíble que esté Willy cerca del baño. Ojalá Willy ganes la tercera partida. Ojalá. Ojalá el rey. Es el rey. Es el rey, ya. Yo creo que no subo ya más vídeos, dice. Ya me he pasado la vida. Este es mi top. Es la que no aparece, ¿no? Quien rica era en las alturas. Quien rica era todo de los favoritos, ¿eh? No está tirando tampoco un día muy, muy acertado, pero es un tío que te la puede liar en cualquier momento. De hecho, Wolk tiene a uno de bajo muy, muy tocado. Está corriendo. Se va a ir, ¿eh? Bueno, no sabemos si es su compañero, ¿no? Mucho es el que ha perdido aquí, precisamente, ¿no? A su dúo. Está sin nada de escudo. Vamos a ver qué puede hacer porque balas no tiene muchas. Y mi cuatro gris. Esto es una basura. ¡Pero así le vale! Van a acabar ahí con la vida. Detención. Bueno, muy fácil, ¿eh? No ha fallado ni la bala. Cinco que ha matado. Tira palomitas, ¿eh? Cinco que ha matado. Cinco que es que lleva ya. Está jugando una muy buena partida. Pese a que ha muerto a su compañero. Musser está resolviendo bien y ha matado al compañero de Nanaka. Vamos a ver qué puede hacer. Mira a Willy. Ojo con Willy. Ojo con Willy rusheando. Ha salido del baño. Y Willy cuando sale del baño es porque tiene muchas cosas que decir. Van a por Alia. Willy que lo puede matar. No estamos viendo el enfrentamiento. Se ha encrochado. Se ha caído. Pero ha construido la escalera, ¿eh? No se han visto. No se han visto. O sea, Alia los tiene localizados, pero Willy no sabe que está. Y los tiene por la espalda. Sí. Le está avanzando por la espalda. Mira los dos. Ahora es Willy el que está en problemas. Ahora sí ya se han visto, ¿no? Ahora es Willy el que está en problemas. Yo diría que no. Fíjate como tanto Willy como Prince Royce están cerca del puente. Y Alia sigue dando saltos. Ahí está Willy. Ahora sí que se han visto. Se están disparando. Vamos a ver si Willy puede acabar con él. Es un dos contra uno. Estamos viendo la cámara de Alia. Está escondido en la hierba. Está haciendo un Auronplay. Pero, chaval, sal. Para con los tumitos, tío. Está escondido debajo del árbol. Se pone a bailar. Oye, ¿sabe que le están enfocando, Ulises? No, no creo que lo sepa. Porque justo le enfoca y se pone a bailar. Ojito, ¿eh? Que está Willy cerca. Bueno, él se lo pasa bien con Willy, que está muy cerca. Lo tiene más o menos localizado. No sé, como Ninja y Marshmallow. De nuevo haciendo de las suyas. Construyendo. Mientras tanto, Valkyrie, que la vemos ahí en las alturas. Dándose saltitos. Buscando su oportunidad. Ninja y Marshmallow. Están jugando sobre seguro. Uy, ese minimapa así me ha molado. Que me lo muestren más a menudo. Estamos viendo ahora a Alia. Que es uno de los que estaba cerca de Willyrex. Parece que no se han encontrado. Empieza a construir también un edificio gigante. Construye cuatro paredes. Suelo, escalera, Valky para el cielo. A ganar posición. Bueno, no ha cogido demasiada altura, ¿eh? Fíjate las construcciones que tienen las diferentes montañas de alrededor. Están en una posición bastante mala. Y además, el equipamiento que tiene también deja mucho que desear. Así que cuidado porque podría ser uno de los siguientes sin caer, ¿eh? Alia que le gusta mucho bailar, ¿eh? Sí, y asomar la cabeza más de la cuenta. Creo que sí. Creo que sí saben cuando les enfocan, ¿eh? Por cierto. Si lo saben, creo que eso explicaría muchas cosas. Aquí hemos estado muy grandemente a... Sí, hombre, porque se ponen a bailar ahí. Sí, sí, sí. Imagino que lo sabrán. Si no, es un poco raro. Pero bueno... Mira cómo le pasa la munición. Courage. Que han matado a Kingston, ¿eh? Uno de los héroes en el día de hoy. El miembro de Optic Gaming y Ninja y Marshmallow escondidos en el edificio pasando el tiempo porque tienen enfrente a dos rivales, Walk. Y hay que tener paciencia. Hay que esperar a ver a dónde se cierra la zona. Ya lo saben. Tienen tonos de ganar con el lanzagranadas. ¡Muyo! A 74 metros. Acabando con Jordan. Se te quitan las ganas de salir otra vez, Ulises. Cuando te meten un tortazo de esto le dices... Vale, vale. Me saca recibido. Ya está. Desinstalo. Además ha sido por la espalda. No nos tienen localizados. Vamos a ver qué hacen ahora. Un momento. Ninja, que me asoma la cabeza. Están cogiendo información aquí. Venga, matados entre vosotros. A ver cómo cierra el círculo. Mira este tío. Qué cara de concentrado. Está dormido poco por la noche. Este está igual que yo, ¿eh? Este duerme. Lo pasa mal. Y están ahí los dos concentrados. Tienen enfrente a Courage. Y tienen enfrente también a su compañero. Que de hecho es Fariad, si no me equivoco. El pivot. El jugador de los Denver Nuggets. Acordarse de todas las parejas es complicado. Y de momento Willyrex. Luis, es que creo que no ha caído. Mith. Mith ha matado a otro, ¿eh? Mith creo que lleva ya 6 o 7. Aquí nos muestran... Bueno, si da una de esas. Sí, como me vuelvo loco, ¿eh? O meta un tiro con el rifle de cazador. Muy, muy difícil a esa distancia. Luis se fue y va para Kid, que son precisamente los que antes estaban bailando en el baño. Mira. Ahí está. Se pone a bailar. Nos muestra un poquito el baile. Este disparo es muy complicado, pero cuidado que lo puede conseguir, ¿eh? Aquí no te puedes fiar de nadie. Willyrex. Wall, que si no me equivoco, sigue con vida, ¿eh? Sí, está aguantando. No lo estamos viendo, o al menos no lo tengo yo situado, pero debería estar vivo, ¿sí? A no ser que justo le maten cuando sale una cámara de estas que nos quitan el feed, pero... Deberían seguir vivos los dos. Sí, la verdad. De hecho, hay mucha gente muy junta. Sí, están allá directamente buscando posiciones, construyendo. Otros directamente optan por encerrarse en las mismas construcciones que te facilita el juego. Bueno, al final, los que tienen Ulises la posición ganada y están dentro de la zona es que tampoco tienen por qué arriesgar. O sea, de momento hasta que... Si tú tienes tu edificio construido, ¿para qué vas a asomar, no? Mira, acaban de matar a Valkyrae. Al amor de mi vida. No me lo creo. Ha vuelto a caer. Ha hecho un buen top, pero no ha servido para nada la tormenta que se va a volver a cerrar. Ya escuchamos el cronómetro. Está bastante bien esta cámara aérea que nos ponen. Nos ponen a la fruta perdida y a Backpack. Vaya dúo, Ulises. La fruta perdida. ¿Cuál será la fruta perdida? O la fruta perdedora. La fruta perdedora, iba a decir. La fruta perdedora. ¿Cuál es la fruta perdedora? Hombre, no sé. Seguro que es un tío con 24 millones de seguidores en Instagram. Es una chica, es una chica. 24 millones de seguidores en Instagram. O sea, seguro que dices quién es y te dice, mira, es la actriz de... Yo qué sé, el juego de tronos. Diría que fruta perdedora es precisamente... Sí, es streamer. Está jugando de Backpack Kit. ¿Quién es Backpack? Es Bailarín. Es Bailarín, Backpack. Pues ojo, Backpack. Lo hemos visto antes aparecer en cámara. Ojo con el Bailarín, eh, Wolk. El chaval que iba con la cabeza totalmente rapada, iba solo con un flequillo enorme que hacía a un lado. Ahora mismo he visto a mucha gente. Yo es que no lo he reconocido con el disfraz. Llevamos aquí desde las 3 de la tarde. No, 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 no. Llevamos aquí desde las 3 de la tarde, Ulises. Me pones a mi padre delante y yo creo que no le reconozco. Te lo digo en serio. ¿Quién? Este es Courage. Este sí que sé quién es, eh. Sigue vivo. A Courage sí que es lo reconocemos. Ahí tiene. Le ha visto, pero el árbol ahora le niega la visión. Y KittyPlays se ha acabado con Nathan. Y Willy sigue vivo, eh. Cuidado. Yo creo que no, eh. ¿Tú crees que no? Mira, 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 Courage. Le ha quitado toda la armadura. Le ha quitado también vida. Lo deja muy difícil. Ahí está. Y acaba con la vida de Kila. A la rematarle. Sigue disparado. Pues sí, es posible que Willy… Mira el feat, se ha vuelto loco. Willy ha caído, eh. Sí, ha caído porque es que mira el círculo. Es enano y no se le ve. Ahora entiendo lo que ha pasado en el feat. Me estaba rayando muchas veces porque aparecía eso, pero directamente es que ha matado a alguien que había matado a muchas personas que estaban espectando a ese. Entonces cuando lo matan, todas esas personas pasan a espectar a él. Efectivamente. Sí, Willy está muerto. Patriota. ¿Quién es Patriota? Patriota es también otro de los streamers, si no recuerdo mal. Que lo he oído antes el nombre. Ahí tenemos. A la derecha del todo, Iván. ¿No le ves? Patriota. Sí, sí, pero… Willy ha caído, eh. ¿Ha caído Willy? Hombre, no está, ¿no? No está. Yo estoy viendo a Primes Royce. Y está Willy ahí subiendo. ¡Está vivo! ¡Que está vivo! ¡Es un milagro! ¡Viva Willy! No, estaba muerto. Estaba en un baño. ¡Es un milagro! Normal. ¡Pero Willy! En el arbusto no lo ves en el espectador. ¡Está jugando táctico! ¡Pero Willy! Uy. Es que claro, ¿dónde estaba? Era el único que estaba en el mapa. Nos ha engañado hasta nosotros. Nos ha engañado hasta nosotros. Ninja y Marshmello roseando. Vamos, Willy. Más guapo que nunca. Con su nuevo peinado, recién rapadito. Tráete el trofeo para España, Willy, por favor. Tráete el trofeo para España, Willy. ¡Míralo! ¡Ahí está! Vamos a ver qué pasa. Este es Primes Royce. Primes Royce salta, se parte casi las piernas. ¡Ay, Primes Royce! ¿Dónde vas, hijo? Pero Primes... Escóndete aquí, hijo mío. Está bailando bachata. Primes Royce, no te muevas. Está buscando un baño. Cuidado, porque queda gente muy tope. Queda Kurats. Queda también Ninja. Willyrex que tiene un poquito de escudo. Pero Primes Royce se está temblando. Quedan 15 con vida. 13, mejor dicho. 4, que ha matado ya en este caso Kurats, que ha matado. ¡Ojo abajo! No ha muerto Willy, ¿eh? Están escondidos. ¿Dónde está Willy? Están escondidos, están escondidos. ¡Willy, escóndete! ¡Willy, escóndete, tío! No le ves. ¡No le ves! ¡No ves a Willy! ¡No ves a Willy! Willy no juega en el mapa. El mapa juega en Willy. Él es así. Quedan solo 10 con vida, Walkie. Tenemos a un español todavía vivo. Cuidado, ¿eh? Porque estos saben jugar intentando derribar la torre. O dañar, mejor dicho. Pero es muy complicado. Le quedan 5 granadas tan solo. Aquí a Kurats. A ver qué puede hacer. 53 de vida tan solo. Le va a tirar. Ese se cae y se muere. Se muere, se muere. Se puede morir Kurats también. Está apenas dos balas. Solo quedan 10. Solo quedan 10. Bueno, ahí no queda Marshmallow. Le queda... Ahí está, la última. Ninja que se podría caer solo. Gasta la última granada. Vemos aquí cómo aprovecha para coger algo de escudo. Y tanto Kurats como que nada, que se sigue manteniendo con vida. Vemos aquí cómo está. ¿Cómo están estos? Se cura y reviva Thunder. Ojo, Ulises. Entre el botiquín está full vida y le reviva a su compañero. No sé si tiene botiquín el compañero, pero pueden estar full vida. ¿Dónde está Willy? Oye, Willy. Oye, Willy, ¿dónde está? Está mimetizado con la montaña. A Willy no le ves, porque Willy es un árbol ahora mismo. Willy es uno de los árboles. Willy está jugando al corte del cote que te cambiabas. ¡Lo han matado! ¡Lo han matado! ¡Aliad, además! ¡Aliad! ¡No! ¡Aliad! ¡Pero Willy! ¡Han descubierto a Largo! ¡Eres nuestro peor enemigo! ¡Han descubierto al pino Willyrex! ¡Se ha hecho la doble! Con el que se han encontrado hace media hora, macho. No me lo puedo creer. Al final, si perdonas... ¡Ay! A Willy no le... Por eso no le enfocan a Willy en la cámara. Es que no lo encuentran. Pero Willy puede haber quedado dentro del top 5 fácilmente. Sí, top 5. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Se va a llevar bastante pasta, ¿eh? Para donde quiera donar. Eso es bueno. Mira, KittyPlays aquí intercambiado. Tiene a Kenneth en la parte superior. Y nos mencionan por la interna que mínimo 80.000 dólares asegura. 80.000 dólares que tendrá Willyrex y su pareja para donarlo a donde quieran. Dinero benéfico que eso siempre nos gusta. Ninja y Marshmello ahora mismo. Marshmello que había caído. Lo ha revivido y están los dos escondidos esperando su oportunidad. En posicionamiento Ninja y Marshmello siempre están muy bien, ¿eh? Muy bien. Oye, Kurash, Kurash está saliendo. Ya son 5 kills. Se ha acabado ya con la vida de Chandler. Ojo, cuidado con Kurash que tiene la altura ganada. Se va a llevar a otro. Ya son 6. Ha vengado Willy, ¿eh? Kurash que hace un momento… Ah, Willyrex que está ahora expectando. Willyrex se ha puesto a expectar. Quedan solo 4 con vida. Sigue Kurash pegando. Lo va a rematar posiblemente. Le está rompiendo toda la estructura. Cuando tienes la altura ganada sueles ganar casi todos los enfrentamientos. Ninja y Marshmello que están debajo. De Fariet y de Kurash. Y KittyPlays que está muy tocado. Walk. 5 con vida. A ver, porque la zona… Fíjate ya, el círculo es enano. Y además, bueno, KittyPlays, si no me equivoco, está completamente solo. No tiene compañero, efectivamente. Tiene todas las de perder. Está abajo. Bueno, 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 bueno. Pero bueno, bueno. Pero bueno. Oye, ¿qué están haciendo? Ninja, vas aquí de ProGamer y ahora te marcas un… El dinero es el dinero. Esto es… Está campeando, ¿eh? Vaya duro. Además, amigos, ¿eh? Ninja y Kurash que suelen jugar mucho dúo. Y se van a enfrentar posiblemente al final porque… Bueno, se están enfrentando ya al final. Porque KittyPlays está jugando individualmente. Es uno contra dos contra dos. Ninja y Marzmelo aguantando como pueden. Ahora mismo, Kurash que baja rusheando. Buscando su oportunidad. Qué rápido construye contra KittyPlays. Va a buscar su oportunidad. Sabe que lo tiene totalmente por debajo suyo. Mientras Kenneth viene a hacer el apoyo. Se reagrupan una vez más los dos. Al frente suyo, Ninja y Marzmelo que empiezan a construir. Desde el cielo vemos el intercambio. Saltando, buscando su oportunidad. Ninja lo sigue intentando. Marzmelo que sigue jugando de forma adaptiva. KittyPlays es con la parte baja. ¿Qué pasa, Ibai? Fariet está muy tocado. Ulises, vaya dos balazos que le ha pegado. Llega Marzmelo. Ha quedado sin escudo. Pero a Marzmelo. Mira a KittyPlays. A KittyPlays se la quedó la conexión. No, está simplemente campeando porque está solo. Ojo con Kurash y Fariet. Que están realmente tocados. Ninja que puede ganar este partido con Marzmelo. Marzmelo que ha matado a Kered Fariet. Ha matado el pivot de los Denver Nuggets. Lo va a rematar. Y este Ulises es un dos contra uno. Vamos a ver qué pasa. No, todavía se mantiene con vida. KittyPlays. Se mantiene con vida KittyPlays. KittyPlays, Kurash, Ninja y Marzmelo. La pareja que puede ganar la partida. Kurash ahora mismo que está por debajo. Intenta arribar a todo. Melintercambio. Le salta encima. Marzmelo busca la oportunidad. Mira la zona. Mira la zona. La zona se está cerrando. KittyPlays que sigue campeando. Solo quedan cuatro. Solo quedan cuatro, Ulises. Y la zona prácticamente está cerrando todo el mapa. Es un uno, uno contra dos. Vamos a ver quién se lo lleva. Kurash que se mantiene con vida. Mira cómo está Marzmelo. A un golpe, Kurash. Kurash está 10 de vida. KittyPlays también. Oye, KittyPlays está encerrada. Está increíble. KittyPlays está haciendo la rata, pero acaban de anunciar el Ratatouille 4 en el E3. Esto es una cosa de locos. Tiene 30 de vida Marzmelo. También te lo digo. Está una bala. Mirad la zona, por favor. Esto se va a acabar ya. No cabe nadie en la zona. La tormenta va a arrasar con todo el mundo. Tres segundos. Dos, uno. La tormenta que avanza y se van a tener que matar. Ninja que gana la altura. Ninja que ahora mismo es el favorito para ganar la partida. Ninja full de vida simplemente con quedarse ahí va a ganar. Va a ganar. Se tiene que mover. Ojo, ojo con KittyPlays. Se tiene que mover, ¿eh? Se tiene que mover. Le viene. Kura se ha cambiado con él. Kura se ha matado. Kura en el 2 contra 1. KittyPlays se lamenta. KittyPlays se va para casa. Kura en el 2 contra 1. 7 de vida. Se le cierra. Lo tiene ganado Ninja. Lo tiene totalmente ganado Ninja. Está encerrado. Parece una trampa de Shao. Cuidado, Ulises, porque va a ganar Ninja. Se va a tomar unas vendas, Marzmelo. Y se va a llevar el mapa. Mirad la tormenta, por favor. Lo está intentando. Lo puede derribar todo. Está solo a 7 de vida. Kura se lo intenta, pero Ninja y Marzmelo tienen la partida casi asegurada. Bajan poco a poco. Kura se bancará contra él. Tira la suelta. ¡No! Ninja lo acaba matando. El esperado. Estaba totalmente encerrado abajo y Ninja que queda segundo en la segunda. Gana la tercera partida y se llevan 3 millones de dólares para donarlos a donde ellos quieran. Y hace el baile de Ninja. Contentísimo con ese millón de dólares que van a poder donar. De forma benéfica tanto él como Marzmelo, Wall, que hemos tenido una tercera partida de infarto. Un millón de dólares, que tres son en total. Un millón de dólares. Un millón de dólares. No, no, que lo he dicho de un normal, claro. Ah, sí, sí. Un millón de dólares. Al final gana, ¿no? Uno de los favoritos gana el que todo el mundo está esperando realmente. Es la parte importante, además. Guión de película esto, ¿eh? Willyrex, top 5, yo creo, ¿eh? Willy ha quedado top 5 o top 6. No lo sé porque... Ten en cuenta que Ninja, por ejemplo, estaba sola. Solo quedaba uno. Entonces, eso puede engañar bastante. Ninja que se crea, Auronplay, nos dicen por aquí. Aquí vamos a ver a Akurats, que ha quedado segundo. No sé, yo Auronplay te diría más que es como Dimetri Johnson, de ir pegando puños en el hígado. Al final es que ahí Ninja tenía todas las de ganar porque tenía localizados, ¿no? Tanto a Akurats como a Kitty Place, que se estaban intercambiando disparos. Tienes todas las de ganar en el momento que tú sabes dónde están. Y estoy aquí con el dúo ganador, Ninja y Marshmello, lo primero. Enhorabuena. Ahora mismo estoy... Estamos súper contentos. Y además estamos viendo súper contentos, con muchísima energía, celebrando todo el rato. Y además que el público ha estado increíble, todo el rato, animando, gritando, disfrutando. La verdad es que esto ha sido totalmente increíble. Uy, los hemos visto bastante bien. Y bueno, lo ha intentado, pero Marshmello se lo dirá a Ninja y Ninja se lo transmite. Y sí, la verdad es que él ha estado practicando muchísimo, se ha esforzado mucho para intentar dar el mejor resultado. Y además él había prometido ganar y así ha sido, se lo llevaba para casa. Y bueno, siento tener que decirlo, pero ¿cómo eres capaz de ver? Y bueno, él en realidad tiene una súper visión, el poder de lo todo. Ha sido la verdad impresionante. Ha sido la verdad impresionante. Y solo nos quedan las felicitaciones. Oye, tengo que decirlo porque llevo mucho rato pensándolo. ¿Te imaginas que en realidad no es Marshmello la persona que está ahí? Y que han traído un jugador profesional que está con el casco puesto reventando. ¿Suplantando la identidad? Se le nota en el físico. No, es tan claro que sí. Es una broma, pero oye. Oye, ganar y jugar como ha jugado con eso en la cabeza tiene mucho mérito también. Bueno, ha sido... Porque su casa no juega con eso, lógicamente. Obviamente. Supongo, ¿no? Cuidado. Bueno, ha sido espectacular, ¿eh? Este primer día de Fortnite. Ya sabéis que... ¿Qué se va haciendo? ¿Circula a los ganadores? ¿Qué se va haciendo en la casa? Espero que... Dos en el Fortnite. Espero que os lo hayáis pasado muy, muy bien. Recordad que nosotros el viernes vamos a tener el día 22 de junio. Este viernes, ¿no? El siguiente tendremos el torneo del Rubius en Gamergy. Donde podremos seguir disfrutando del Fortnite. Nosotros la verdad que nos lo hemos pasado muy bien. Hemos hecho récord histórico del LVP. Prácticamente 100.000 personas en la primera partida y 80.000, 90.000 durante el resto de streaming. Muchísimas gracias. Que han sido al final, pues, tres horas de streaming, ¿no? Con lo que ha tardado en empezar. Bueno, no sé ni qué hora es. Tres y media. A mí se me ha pasado muy rápido. Es que he disfrutado. Esto ha sido increíble. Nosotros por esta parte, bueno, nunca habíamos comentado Fortnite. La verdad que es muy divertido. Todavía tiene que, claro, el tema del espectador y demás avanzar. Pero ha sido muy divertido. El problema es que algunos participantes no los conocíamos. Claro, sí. Pero además está muy bien. Me encantaría esto, pero con famosos españoles, ¿eh? Eso es lo que te voy a decir. Que por lo menos después en Gamergy y ahí los conocemos a todos. Bueno, Belén, Esteban, tal. Va a ser increíble. Bueno, España, ¿eh? Pero en Gamergy realmente es un poco lo mismo. En Gamergy es eso, pero son todos youtubers. Youtubers, streamers, jugadores. Famosos de la tele, que sean muy torpes. Jesús lindo y Ubrique contra Belén Esteban, ¿eh? Vaya uno contra uno, macho. Sería increíble eso. Y con la campanera también por ahí roznándose. Hostia. Sería espectacular, ¿eh? Sería espectacular, realmente. ¿Qué te he visto en esa casa construida con la campa? Increíble. Sería eso. Ahí vemos a Ninja sacando una fotito también para el Twitter, el ganador. Me ha gustado sobre todo mucho que Ninja, cuando ha ganado ha hecho como celebración, bueno, su baile. El baile que hace siempre es el streamer, el de… Sí. Ah, sí, es verdad. Me ha molado, me ha molado. Es, no sé. Hombre, ¿qué quieres que haga? También suena… No. Todos los días en casa, pues aquí también. Sí, pero… No, está bien, está bien. Sí. Bueno, también ganan una actuación de los españoles, que no ha estado mal. O sea, se han hecho un top 5, se ha hecho un top 5 de los lólitos, se ha hecho un top 6, 7 de Willyrex. Ellos que creo que vendrán para España dentro de unos cuantos días. Aunque creo que se van a… Claro, el E3, como E3, empieza ahora. Porque las conferencias es lo primero y ahora es cuando empiezan el E3. O sea, creo que se quedarán unos cuantos días más, porque han ido tarde. No sé si fue el sábado o el domingo. O sea, que se quedarán hasta ahora. Y aquí nos muestran la tabla de premios. Primer puesto para Ninja, con un millón. Willy sexto, ¿eh? Enorme Willy. Qué grande Willy. 70 mil dólares. Bueno, bien Willy. Tampoco ha matado mucho, pero lo ha hecho muy bien, eh. Lo ha hecho muy bien. Courage y Kenneth Farrick, que se van a llevar los 500 mil dólares para aquel acto benéfico que ellos quieran destinar. Willy, que ha matado… No ha matado a nadie. No ha matado a nadie. Táctica del baño, te digo, total. Ha funcionado. Increíble, eh. Oye, Courage y Kenneth Farrick han matado a 10, eh. Increíble. Sí. Courage es muy bueno. Son los que más han matado. Courage juega muy bien. Es muy bueno. Para mí, Miss y King Rekard quizá un poquito…